¡La canción del verano! ¡Acompañada, tumbada como un lagarto, pa' ponerte morenita, yo rezando que me pidas, que te ponga más cremita, insolado a tu lado, en lo que hace mi destino, yo deseo ser tu mancho, bla, 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 pero solo soy tu amigona. El verano es caluroso, el clima es casi volcánico, y estoy más aceitoso que los dedos de un mecánico brillo al sol, yo me debes como una chizorrasada, pero aguanto, yo resisto porque estoy contigo amada. Soy fuego, soy humo, el brazo es mi apodo, quieres encenderte un puro, apóyalo en mi codo, no te pongas más aceite bronceador en las tetas, ya sé que no me compete, es que huele en la panceta y tú, tomando el sol con bikini minúsculo, yo con este reggaetón se me está hinchando el músculo debajo mi bañador. Yo puse tres japoncillos, disimulo mi erección, pa' ser buenos amigos, buenos amigos, tumbada como un lagarto, pa' ponerte morenita, yo rezando que me pidas, que te ponga más cremita, insolado a tu lado, en lo que hace mi destino, yo deseo ser tu mancho, bla, 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 pero solo soy tu amigona. Ya se pone el sol, ya no me entretengo, ahí va mi confesión, después de todo este tiempo, en verdad no soy tu amigo, tan solo estuve fingiendo, soy un pobre enamorado, abrumado por el miedo. ¿Qué? ¿Qué dice? Que tú no eres mi amiga, y ahora me lo cuentas, que tan solo lo fingías, que era solo una estrategia para estar con mi amigo, de que estás enamorada, después de todo este tiempo, yo no sabía nada. ¿Qué? ¿Qué dice? Mi amigo se confiesa, que tampoco es mi amigo, yo se la pongo tiesa y quiere algo conmigo, pero tú quieres con él, pero yo quiero contigo, y empujado te empuje en un bochorroso trío, trit, trit, trío, trit, trit. Tumbada como un lagarto, pa' ponerte morenita, yo rezando que me pidas, que te pongas más cremita, y solado a tu lado, enloquece mi destino, yo deseo ser tu macho, bla, 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 pero solo soy tu amigo. Na, na, ta, ta, na de na, na de na, na de na de na. Bravo, bravo, bravo y bravo. Bravo, bravo. Buena gente. Impresionante, impresionante. ¿Qué tienes, eh? Bueno, mira, voy a pedir una cosa, y me tenéis que hacer caso, por favor, porque esto nos iba a dar para mucho en una noche. Como que estamos muy locuaces todos. Entonces os voy a pedir una valoración, pero una frase solo. Resumid vuestra valoración en una frase. Yo sé que es muy difícil. Estoy en choque. ¡Perfecto! ¡Listo! ¿Quién tiene la frase? Yo no sé si tienes el factor X o no lo tienes, o te lo has reventado, lo has partido por la mitad y te lo has dado al factor X. No sé, me sorprendes tanto, tío, que me revienta la mente. Ya una frase, que esas ya son dos. Oscar Boles, eres el perfecto representante del principio de Peters. Todo el mundo llega a su máximo nivel de incompetencia. La broma ha llegado demasiado lejos. Gracias. Fernando, tu frase. Puede ser un pelín más larga, pero un pelín... ¡Georgi y Dan, tiembla! Te van a robar la cartera y te la va a robar Oscar Boles. ¡ene. Gracias.